Yo ahorita no tengo rencor hacia nadie, mucho menos hacia Matías. A pesar de que Michelle Renot y Matías Novoa han demostrado que la relación entre ellos y sus hijos es muy buena, todo indica que María José Magán, expareja de Matías Novoa y madre de Axel, no está del todo confiada con esta acción y así lo externó en una entrevista. Mientras el reportero la cuestionaba por Renot, María José externó su rechazo y únicamente contestó No quiero hablar de ese tema, cada quien tiene su vida y es feliz por su lado. No obstante, aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a Renot con respecto al trato de su hijo. Yo lo único que quiero es que mi hijo esté feliz, lo único que me interesa es que se lleve bien con mi hijo y que a mi hijo lo quiera y que lo trate bien, porque en el momento en que no lo trate bien, ahí sacó las garras, manifestó.